El audífono curado es larguísimo, weón. Ya de nuevo, lo hago de nuevo. Ahora no tengo con quién jugar, con quién jugar. Chacanito. Chacanita. Chacanito. Chacanita. Y ahí está. ¿Cómo estamos? Chacanito. Chacanita. No me salió tan mal, weón. La animación de salto un poco dura. No lo puedo mentir. Pero no salió tan mal, weón. Me gustó la parte esta. Que me pongo las manos así. Ahí siento que fue buena transición, miren. Weón, no está para nada mal, weón. Se sube mañana a TikTok. A ver cómo le va el baile a la weón. ¿Y van a salir ustedes en el TikTok? ¿Qué opinan?